10 de la mañana, 32 minutos. Momento de tomar contacto con Multivisión Federal Córdoba. Pablo, estamos con vos adelante. Bien, compañeros, para hablar de un hecho que anticipábamos esta mañana, los títulos, la pérdida de la vida de un joven de 21 años. Estamos hablando de un hecho que ocurrió ayer por la tarde noche. Él se encontraba con su padre en la parada del colectivo, más precisamente en Vélez Arifiel, 6100, a 500 metros de su casa. En Barrio Comercial. Lo cierto es que cuando estaban allí, su padre se aleja un par de metros y dos motochorros terminan llegando a esa zona armados, terminan robándole el celular, pero se trenzan en un forcejeo y dispararon. Al padre le dispararon en una de sus piernas y al joven en la zona intercostal izquierda y en el pecho. Terminó perdiendo la vida este joven de 21 años y ahora su familia pide justicia. Escuchamos el testimonio, obviamente, del padre de este joven de 21 años que habló con nosotros en Multivisión. Hay que decir que la causa ahora está abierta. Están imputados una sola persona que está detenida por el autor martelial de un homicidio en ocasión de robo y lo trabaja la Fiscalía del Distrito 1 en el turno 6. Me imagino el dolor, ¿no? Sí. Me ha hecho mierda el hijo de mil pesos. No puede decirle cosas porque eso no... Ojalá que paguen lo que hicieron el hijo de mil pesos, el daño que hicieron. Y lo peor de todo es que te tocó estar ahí en esa situación, ¿no? Sí. Sí, muy fiero. ¿Qué pasó? Entonces, como le contaba, él estaba parado con el activo, y uno más fue, termino, paso el día en los tíneos con mi familia. Y yo me retiré de un ratito de la hora de ellos. Me quedé cuadrado, le he hecho así, me retiré y veo dos que venían de ahí al otro lado de la vereda. Y me miraban, los dos con gozo. Y yo nunca pensé que se iban a volver. Cuando me di vuelta, me dice, me tenían... Los dos vienen cogiendo en el chévere, se me para uno de cada lado. Dice, dámelo, dámelo en el teléfono. Toma, loco, le digo. Toma, llévalo, le digo. Y en eso viene mi hijo con una piedra y le pega. Porque ellos lo ven cuando se vuelven, todos chicos esos. Y él quiso. Agarra una piedra y le pegó. Pero él nunca se imagina que tampoco tenían dos armas, ¿no? Joder, mi Dios. Y te dispararon a bolo y dispararon a... Y de ahí, sí, de ahí me... Él había peleado, luché con uno yo. Le agarré la mano donde tenía ese bolo de uno y le agarré el cote y le di vuelta al cuerpo mío, para cubrirme yo. Sí, no me venían a pegar, si a mí me querían pegar, porque yo lo tenía agarrado al compañero de él. Y el otro que tenía agarrado yo, le decía, pegale, 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 le decía. Y me tiraban los pies. Pero yo me cubría con él, así que no me podía pegar, no sé, que después como me pegan la pierna. Siento algo caliente aquí, todo y en sangre nomás. Y a mi hijo lo vi cuando le pegan. No sé si le pegan cuando se van yendo, tiran, no sé. ¿Cómo era él? ¿Cómo era? ¿Con qué recuerdo te quedaba? No sé. Mi hijo era el rebuenito, el único que lo sé yo. ¿Trabajaban juntos? No, él trabajaba aparte con el suero en la obra. No, yo trabajaba por mi cuenta y él por él. La cuenta de él, así. Pero no tenía malda para nada. Para nada tenía malda. Ahora es que esperas que se haga justicia, ¿no? Yo era un ratito, me mataron, pero no tenía malda para nada. Pablo. Pablo. Bien, bueno, hasta allí entonces la palabra de Julio. El padre, bueno, un testimonio bastante desgarrador. A mí me emocionaba mucho escuchándolo, ¿no? Por la situación y por el hecho también de que le tocó estar allí y ver toda la familia esperando porque le entreguen el cuerpo. Están realizando las pericias correspondientes, obviamente. Y finalmente el velorio sería esta tarde, según lo que le han podido decir a priori. El padre estaba internado, estuvo internado anoche. Estuvo internado anoche y tenía la herida de bala que como salió en una de las zonas de su pierna, entró por el cuadro y salió por el posterior, por la zona del posterior del isquio. Y por eso mismo se encontraba allí también un poco dolorido en ese relato. La verdad, una situación bastante aberrante. Qué barbo, qué tremendo. Por Dios, me decías, ¿hay algún detenido con respecto a este incidente? Una sola persona. Una sola persona y eran dos los que están involucrados. Así que se sigue investigando, según nos informaba el comisario Fernando Jones, del departamento de homicidios, ¿no? Ojalá que sea justicia. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo.